Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando El lucerito mañanero ilumina mi sendero ¡No lo deja otra! La cuna se moría y el niño se dormía, la cuna se paró y el niño se petó. Dim-don, 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 bibli-di-don. Dim-don, 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 bibli-di-don. Había querido una vez... ...pues por qué Váginas. I. 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 de Belén Si me ven, si me ven hoy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Abajo la terriburito Esta vamos a llevar Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Abajo la terriburito Vamos a ver Estaba visto totalmente ahí Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén. Ya está con la boca así. ¡Gracias por ver el video!